Como Intendente de la Sera, ¿cómo vivió toda esta semana de saqueos, incidentes que se produjeron? Es terrible. Yo viví en el 2001. En el 2001 era médico porque durante 28 o 30 años fui médico, nunca en la parte pública. Y sí lo que te puedo llegar a decir es que en el 2001 los saqueos empezaron en la República Argentina, en la calle Independencia de San Martín, en las Heras, en el Átomo. Empezaron ahí. Entonces teníamos esa reminiscencia, teníamos esa impresión de que se podía volver a repetir. Tomamos las decisiones adecuadas porque la gente está mal, el 45% de pobreza nos está golpeando a todos, la gente está desesperanzada y con enojo. Por eso le tenemos que decir a ellos, esto no debe ocurrir más, porque tenemos que estar a la altura de las circunstancias, tanto los gobernantes como, diríamos cada uno de los que formamos, la sociedad mendocina, para que esto no vuelva a ocurrir. Y la única manera es con un gobierno fuerte, con programas de gobierno, con contención social, con deporte, con cultura, con educación, con salud, con un montón de cosas que nosotros necesitamos para que de alguna manera estemos, diríamos, dignificando. Yo tengo una palabra que es, tenemos que dignificar al trabajador, al médico, al enfermero, al auxiliar, tenemos que dignificar al policía y a todos los estamentos de seguridad, tenemos que dignificar a los docentes, y con los docentes estoy hablando también por los preceptores y todos los que forman, diríamos, la parte de educación de la provincia. Hay que dignificarlo, es la palabra que yo tengo. Dignificar, ¿qué significa? Darle una buena estructura, darle dignidad en el sueldo, darle capacitaciones. Dignidad significa que ellos puedan ir a su casa cuando terminen su salario de trabajo y que sepan que tienen un respaldo para ellos y para su familia, porque estamos hablando no solamente del que trabaja, sino de su familia, como en el caso de la policía. Muchas veces hablamos del policía y tenemos que hablar también de la familia policial, que también es la que verdaderamente sufre y que está muchas veces con el corazón en la boca de donde está justamente colocado el hombre o la mujer que está trabajando en la institución.